En más información y finalmente tras largos meses de espera, este día el Congreso del Estado de San Luis Potosí eligió a Felipe Aurelio Torres como el fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, abarcando el periodo entre 2021 y hasta el 2028. En sesión ordinaria del Congreso del Estado eligió por mayoría de 21 votos a favor a Felipe Aurelio Torres Zúñiga como fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción para el periodo de 6 de mayo de 2021 a 5 de mayo del 2028. La votación registrada fue de 21 votos a favor de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, dos votos a favor de Claudia Hernández Ibarra y dos votos nulos. En el dictamen respectivo se detalla que los profesionistas propuestos cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado que estipula en el artículo 122 ter, la Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en delitos relacionados con hechos de corrupción y en materia de delitos electorales. Los titulares de las mismas serán selectos y removidos en los mismos términos que para el caso del fiscal general del Estado. Los titulares de las demás fiscalías, así como los servidores públicos de esa institución, serán designados y removidos por el fiscal general en los términos que la ley determine. Se establece en el artículo 122 bis que el fiscal general del Estado deberá satisfacer los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Se requieren los que se precisan en el artículo 99 del mismo ordenamiento. Para Noticieros, San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta. Bueno, finalmente el Congreso del Estado ya dio su elección y a partir de este año, del 2021 y hasta el 2028, tendremos nuevo fiscal especializado en delitos de corrupción. Y el Congreso del Estado ya dio suele su pero ganación. Gracias por ver el video.